La llanura toda de luto se viste Desde el día en que partiste para jamás regresar Y en las vangas de coleo, toro y caballo Se niegan a aceptar la realidad La llanura toda de luto se viste Desde el día en que partiste para jamás regresar Y en las vangas de coleo, toro y caballo Se niegan a aceptar la realidad El caboral, un símbolo de este llano Cogió el camino temprano, con destino al más allá A su llegada en el cielo habrá una fiesta Pa' un riollo que representa genuina llaneridad El caboral, un símbolo de este llano Cogió el camino temprano, con destino al más allá A su llegada en el cielo habrá una fiesta Pa' un riollo que representa genuina llaneridad Música El botalón se encuentra herido de muerte Y en un letargo silente entre el atajo al corral Relinchando su castaño llega hasta el paso del caño Regresa, vuelve y se va El botalón se encuentra herido de muerte Y en un letargo silente entre el atajo al corral Relinchando su castaño llega hasta el paso del caño Regresa, vuelve y se va Como no duele, mi viejo, que te hayas ido Marchaste con tus dos hijos, te fueron a acompañar Eternamente honraremos sus memorias Forman parte de la historia y en nosotros vivirán Como no duele, mi viejo, que te hayas ido Marchaste con tus dos hijos, te fueron a acompañar Eternamente honraremos sus memorias Forman parte de la historia y en nosotros vivirán Música Música Música